¡Mater! Suelen formarse al combinar un animal chulo y algo meteorológico. A ver vuestros nombres de héroes. Lobo Tormentor. ¡Tiburán Centella! ¡Yo soy hermosa! ¡Es la esquina lluviosa! ¡No me lo confundí! Sabía que estarías aquí, portador del águila. ¿Me has pillado? Tenían razón. Siempre que reina el caos, estás en medio. Ahora, ¿por qué no te apartas y me dejas hacer mi trabajo? Me ocuparé de ti. Y de ti cuando me lleve a los niños. Tienen trabajo que hacer. No metas a los niños en esto. Voy a disfrutar viendo cómo te ahogas en tu propia sangre. ¡Vas a morir! No metas a los niños. Hoy no ponen a los niños. ¡Que sea, barata! ¡No! ¡Me calmo! ¡Te calmo! ¡Silencio! ¿Cuánto amor de tu armado? ¡Ya os voy a enseñar! ¿Por qué no me lo ponéis vosotros? ¡Aguilatonante! 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 ¡Has sido superincreíble! ¡Mis Dios! ¡Has vencido! Es hora de que te vayas, guijarrito ¿Tú no vienes? No puedo. Tengo que quedarme aquí y trabajar mucho para poder ir a visitarte ¡No! ¡No! ¿Dónde está mi mater? ¿Y mi mater? ¡No puedo irme sin ti mater! ¿Quién me abrazará cuando sueñe cosas feas? ¡Mis Dios! ¡Yo no estoy segura! Ahora que estamos aquí, no sé si soportaré alejarme de ellos ¡No nos obligues a irnos! ¡Tenéis que iros! ¡Mesenia está llena de peligros! Y no es segura para unos niños Pero vi nuestros padres ¿Qué va a hacer de ellos? Solo quieren lo mejor para vosotros ¡Marchaos! ¡El barco espera! ¡Jaire! ¡Qué jarrito! Las cosas les irán mejor lejos de aquí Tienes razón Si los niños se quedasen, no sé si seríamos capaces de protegerlos Confío en que les aguarde una vida mejor Mejor que la que les podemos ofrecer Siempre lucharemos por nuestros hijos Siempre Y tú has tenido a tu comandante Gracias, mis Dios Ojalá volvamos a vernos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que esconderme! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Debe de ser el ajeniense del que me habló aquí. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Rescatarte si eres capaz de bajar la voz. ¡Sufrirá un desmorto! ¡Reconocido! ¡Sufrirá! ¡Sufrirá un desmorto! 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 ¡S unsererHy jaar mostmons! Cuando quieras, matarte. Velas arriba. Menos velocidad. Velas abajo. ¡Preparad los remos! ¡Flechas a mi orden! ¡Vamos, remeros! No puedes faltar. Cuando muera, el peso de amor es en Mesenia disminuirá. ¡Veo que mantendrá! ¡Veo que mantendrá! ¡Vamos! 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 ¡Ya controlando! ¡Lo podemos recuperando! ¡Preparando a Remus! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No lo tenemos! ¡P を! ¡No lesUDO! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está saliendo el sol! ¡Primeros en posición! ¡Bajad la vena! ¡Venas arriba! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Acelera para el vestir, comandante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van a vestir, no! ¡Prenad debajo! ¡Tenadlos a todos! ¡Marqueros! ¡Arten! ¡No! 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 ¡Deprisa! ¡La comandante se va! ¡No! 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 ¡Y no! ¡No! El perro espartano forma parte del pasado ¿Está muerto? El carnicero espartano no era rival para mí Por supuesto En cuanto a la carta que me diste Necesitaré que cumplas tu parte del trato si quieres expulsar a los persas de Mesenia Cuando quieras, cuenta con nuestra ayuda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo tiene un lugar y un orden. Es un principio universal que nadie puede quebrantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cabalga! ¡Fobos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el punto de encuentro. ¿Qué sabes del hombre que está entre los favoritos de Aborges? Demócrates. Su arma predilecta son los dracmas. Si lo matamos, la capacidad de la orden para influir sobre el mundo griego se verá muy reducida. Su muerte nos acercará aún más a Aborges, a Elpidio. Me encantan los dracmas, pero no tienen comparación con el filo de mi hoja. Y menos cuando mi hijo está en medio. Solo tenemos un problema con Demócrates. ¿Y cuál es? Yo no sé cuál es su aspecto. Tendremos que prestar mucha atención al acercarnos. Si algo se tuerce, recuerda que nuestro objetivo es Demócrates. La orden ya está aquí. Llegáis tarde. Hemos llegado cuando hemos querido. Recuerda, en cuanto Demócrates quede expuesto, lo matamos. También podrían morir todos. Imagino que habréis traído lo que queríais. ¡Eso quería hablar! No sé si os vamos a dar nada más. ¡Coyt y Sonde! No sigas por ahí. El procedimiento siempre ha sido el mismo. Vosotros ponéis los dracmas, y nosotros los armas, los espartanos y la guerra. Así todos conseguimos lo que queremos. No sé si os vamos a dar nada más. No sé si os vas a dar nada más. No sé si os voy a dar nada más. Para hacer vuestro trabajo y servirnos de refuerzo en Meseña Tú no conoces al portador del águila ¿Y quién eres tú para echar por tierra nuestra alianza? Llevamos desde los tiempos de Jerjes colaborando por la paz ¿Paz? No eres nadie para hablar de paz Sois vosotros los que asfixiáis el mundo griego con un conflicto eterno para obtener beneficios ¿Crees que lo sabemos? A Morghes tenía razón Debajo ha caído el culto de Cosmos Nunca entenderé el valor que le hemos otorgado a esta alianza Debería acabar contigo aquí mismo Piensa muy bien en lo que estás a punto de hacer Que los dioses te castiguen, hombres Que los dioses te castiguen Seguid pagando y nosotros cumpliremos con nuestra parte Se acabó la reunión ¿Entonces sigue en pie el acuerdo? ¡Dimócrates! Es él, ese es Dimócrates ¡Ida al fuerte! Ha llegado Ahí está Morghes ha muerto Ya estoy más cerca del pidio Tengo que volver con Darío ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Demócrates ha muerto. Merecen morir por lo que hicieron, Darío. Todos y cada uno de ellos. Alexios. Están en medio entre el Pidio y yo. Están en medio entre el Pidio y yo. ¡Vamos! 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 Tengo una nota para ti, portador del águila. Un enmascarado me dijo que te la diese. ¡Vamos! 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 Portador del águila, bien hallado Recibiste mi nota Me sorprende seguir con vida Eso puede cambiar Qué ansia No corras tanto, portador del águila Deja que me presente Me llamo Gergis Soy el último mago de la Orden Estaba deseando conocerte, Alexios ¿Puedo llamarte así? Me da bastante igual cómo me llames Seguridad, me gusta Dame una buena razón para no atravesarte el cuello con mi espada ¿Dónde está Morges? ¡Y mi hijo! Tengo las respuestas que buscas, Alexios Sé lo que pasó en Acaya En la aldea que llaman Dime ¿Dime? ¿Qué sabes? ¡Habla ya! Estuve allí Las cosas nunca son lo que parecen Y la realidad se limita a la percepción Cabalga a mi lado Hace tiempo que quiero charlar contigo Te enseñaré lo hermoso que puede ser el mundo ¿Vamos? ¿Un paso en falso? Lo comprendo Por aquí ¿A dónde me llevas? A un sitio bonito Quiero saber más sobre ti No me fío de ti He seguido tu odisea desde el principio Y he escrito bastante sobre ti, la verdad De hecho, algunas de mis obras más populares hablan sobre el portador de Nadila Además, he oído lo que cuentan sobre ti nuestros... amigos ¿El culto? No sabía que el culto tuviese amigos Aliados, pues, si prefieres He escrito muchas historias situadas por toda la Hélade Me dedico a cantar nuestras hazañas, nuestras heroicas proezas ¿Heroicas? ¿Asesinar inocentes y quemar aldeas es una heroicidad? Qué poca visión La Orden tiene una perspectiva más amplia No buscamos una paz efímera Nuestro trabajo es eterno Malaca Mira este lugar Qué prometedor Te preguntarás por qué te perseguimos Maté a muchos de los tuyos, me lo imagino Alexios, eres una fuerza de la naturaleza El peligro te acecha como los buitres en un campo de batalla Simplemente no podemos dejar que existas ¿Serías capaz de matar a alguien por su sangre? Me das asco Nosotros no somos el enemigo ¿Te lo has planteado? A nuestros ojos, tú eres la encarnación del caos El enemigo de la paz No juzgues con tanta rapidez, Alexios Hay muchos puntos de vista Ya hemos hecho Mira qué vistas Mesenia Una hermosura ¿A que sí? Ve al grano Sé lo que pasó, Endime ¿Cómo murió Nina? ¿Tienes la fortaleza necesaria para oír la verdad? Quiero saberlo todo Ese día no vimos a nadie en la playa Ni a Nima ni al niño Habían escapado O eso creíamos Hasta que oímos un llanto Procedía de un barco encallado en la arena Era el suave pero inconfundible lloro De un niño El pidió No tenían escapatoria Nima trató de resistirse Pero fue inútil Lo único que quedaba era El niño Encontraré a Morges Seguro que no espera menos de ti Dime qué quieres de mí Nuestras historias Las escriben los pocos que tienen el poder Para darles forma Uno no habla con alguien como tú Todos los días No hay absolutos, Alexios Ni siquiera para los mancillados Eres como el fuego Naciste con el potencial para destruir Pero también para calentar e iluminar la oscuridad Un calor que intentaste destruir La gente muere, Alexios Antes o después Caeremos en el olvido Nos desvaneceremos como un sueño lejano Nuestras acciones, sin embargo Si tienen significado Perdurarán Dime ¿Qué es lo que quieres que recuerden de ti? Quiero que me recuerden como alguien Que nunca se amilanaba ante una pelea Aunque tuviera las de perder Bien Me has dado mucha información Gracias Ahora debemos despedirnos Y mi pregunta es ¿Vas a dejarme ir con vida? No puedo dejar que vivas Ni ahora Ni nunca Somos lo que elegimos Viviré y moriré Según mis elecciones Debes saber que no detendrás a la orden Aunque muramos Seguiremos viviendo Estamos en todas partes Ahora y en el futuro Ha sido un placer conocerte, Alexios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!